Estoy súper aburrido. Ya se voy a volver a hacer la Unión Soviética y después conquistaré todo el continente. ¿Hoy Bielorrusia quiere unirte a mí para volver a hacer la Unión Soviética? Por supuesto que si Rusia te verás mejor amigo y yo también extraño a la Unión Soviética. ¿Hoy Ucrania quiere unirte a mí para volver a la Unión Soviética? No Rusia, no quiero unirme a ti porque tú eres mi enemigo y además ya no quiero estar en el cerebro de ese arándano rojo. ¿No quiero hablar de esa forma de la Unión Soviética? Por favor unirme a mi para volver a la Unión Soviética o si no los amenazó con una pistola y me convierta a todos los zoritos del mundo. No. Respuesta incorrecta. Pues ustedes se lo buscaron. Ahora se cambiar la bandera. ¿Hoy Bielorrusia quiere unirte a mí para conquistarte a Europa y Asia? Por supuesto que si Rusia te lo empolvo a apoyarte en la guerra con Ucrania estoy muy arrepentido. ¿Sabes qué? Mejor no te unas que voy a conquistarte y dominarte maldita arándana se había copiado de la bandera de Vietnam y de la Unión Soviética. ¿Oye qué le hiciste a China? Lo que te hiciste también taca caca caca caca. ¿Oye Corea del Norte quieres unirte a mí para conquistar a todos? Por supuesto que si Rusia ya no quiero trabajar con esa estúpida arandana ciega soviética premium. Oye Erebo de la Unión Soviética yo soy el que debería conquistar a ese tonto impostor Costa Rica premium y no tú. ¿Ah? ¿Oye Rusia no te hagas y que le hiciste a India? ¿Por qué preguntas? Sí caca. Este es... Rusia en realidad se llama Sri Lanka. ¿Ah? ¿Oye qué le hiciste a Italia? ¡Ah! ¡Francia! ¡Rusia se está volviendo loco! ¿Qué le hiciste a Monaco? Nada, Francia me equivoco. ¿Oye qué le hiciste a Francia y a Monaco? ¡Ah! ¡España y Portugal! ¡Rusia se está volviendo loco! ¡No ooo! ¡No ooo! ¡Andoranza! ¡Qué le hiciste a Andorra y Europa y Asia! ¡Qué le hiciste a Australia y Nueva Zelanda! ¡Ja ja ja ja! ¡Ere un mundo gracioso, mina! ¡Gracias!